Bueno, Fernando, cuéntanos, para empezar, perdóname la broma, te llamas Fernando Pena y eres un tío absolutamente positivo desde pequeño. Has luchado contra esto, ¿no? Bueno, no es exactamente así, porque yo soy de origen gallego y en Galicia el apellido Pena es un apellido muy, muy, muy común. Es cierto que aquí en Valencia todo el mundo cuando me escribe el nombre con el apellido me pone Peña, porque no están tan habituados. Pero mi infancia fue tranquila en ese sentido. Bueno, y según tú proclamas, si conocemos el método, ¿cualquiera puede ser una persona un poco más positiva, al menos? Bueno, no solo yo, sino yo trabajo de psicólogo desde hace ya casi dos décadas, casi 20 años, y llevo trabajando mucho ayudando a gente a mejorar su estado de bienestar y su positivismo. Entonces, justo lo que vamos a hablar este sábado en la conferencia que pertenece al Congreso de Bienestar Emocional es precisamente esos pasos concretos para convertirte en una persona positiva. Y sí que se puede. O sea, la gente no tiene genes o cromosomas de negatividad. La gente es negativa o positiva en función de las decisiones que toma y de lo que hace. También es verdad que, Jolín, ser absolutamente optimista hoy en día es un poco complicado, porque toda la espiral en la que nos hemos metido de trabajo, de responsabilidades, de la familia, nos abruma, tantas cosas, y caray, ser optimista un ratito vale, pero todo el día es complicado, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar precisamente. La gente utiliza mucho las excusas para justificar una manera de pensar negativa, ¿no? Dice, ¿cómo voy a ser positivo si he perdido el trabajo? ¿Cómo voy a ser positivo si fíjate la enfermedad que tiene mi madre? ¿Cómo voy a ser positivo si fíjate que mis hijos tienen este problema tan gordo, no? Y lo que tratamos de explicar en la conferencia es que el positivismo, el negativismo, no está vinculado intrínsecamente con las circunstancias. Lo decía Víctor Frank en su libro El hombre en busca de sentido, él desarrollaba de una manera muy bonita la idea de que tu forma de pensar no está vinculada con las circunstancias. Tú puedes tener unas circunstancias determinadas en la vida, como tenemos todos, y a pesar de eso tener un buen estado de ánimo y un optimismo hacia la vida. Y viceversa, también es verdad, que hay gente que tú ves que no tiene ningún problema así a la vista, está bien de salud, su entorno está fantástico, tiene un buen trabajo y aún así van con la pena siempre encima. Sí, 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 justo hay mucha gente que dice, ay, si me tocara la lotería mi vida sería diferente. Le toca la lotería y se da cuenta que su vida es diferente dos semanas. Y luego ya vuelven a la rutina, a la forma de pensar. Es un triste con dinero, ¿no? Eso, eso es, eso es. Oye, ¿y no será tan bien que esto de ser un poco pesimista, quería decir, es a veces un poco como de protección, como de estar un poco a la defensiva, que nos da miedo demostrar toda la felicidad que podemos albergar? Si fuese así, sería pesimismo de manera consciente y estratégico. Y no creo que el pesimismo sea consciente. Sí que es verdad que hay mucha gente que dice, yo prefiero pensar que voy a suspender el examen porque si luego lo apruebo, eso que me llevo, ¿no? Exacto. Y me llevo una alegría. Pero no creo que se haga, a ver, como algo puntual para exámenes o algo así, pues puede ser, pero como algo estratégico para vivir, por decirlo así, no creo que la gente genere esa estrategia. Simplemente es un hábito en el que puedes haberte parado a reflexionar y ver si es lo más conveniente para tu vida y tratar de establecerlo o cambiarlo o simplemente no has pensado nunca en ello. Es verdad que a veces no te quieres hacer ilusiones para no llevarte luego disgustos añadidos. Cuanto más grandes son tus expectativas, si luego no salen, pues más guardos el palo. Pero bueno, no hablamos de esos momentos puntuales, sino de tener una actitud, ¿no? Bueno, tú vas a dar una conferencia en la que vas a dar 10 claves, ¿no? Sí, concretamente se llama 10 pasos prácticos para convertirte en una persona positiva y vamos a hablar de 10 cosas que la gente puede hacer justo después de salir del Congreso, del Congreso que será justo este sábado. Y con la garantía total de que si los pone en práctica, su forma de pensar, su estado de ánimo y su bienestar van a cambiar. Bueno, va a ser este sábado, como decíamos, en el Salón de Actos del Colegio Salesianos. No confundirse que hay dos. Este es el que está en la carretera de San Luis, ¿no? La dirección de Fuentes San Luis, sí. Fuentes San Luis, muy bien. Hay otro ahí por la zona de la calle Sagunto y no es lo mismo. Están justamente cada uno en una punta de Valencia. ¿Cómo se hace para apuntarse a este Congreso? Bueno, pues lo primero de todo es que la gente que nos está escuchando se meta en la página web del Congreso, que es congresobienestaremocional.com. Muy bien. Vamos a repetirlo, congresobienestaremocional.com. Y que vea las nueve conferencias que se van a dar este sábado por la mañana. Porque la verdad es que todas ellas merecen mucho la pena. Vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de talento, vamos a hablar de resiliencia, de mindfulness y un montón de temas apasionantes vinculados con el desarrollo personal. Y a través de esa página web, congresobienestaremocional.com, la gente puede hacer también el registro en la conferencia. Muy bien. La verdad es que son un montón de conferenciantes, todos estupendos, de magnífico nivel. Y que, bueno, esto es un todo, ¿no? Es un congreso global en el que, sí, te puede interesar más uno u otro, pero el conjunto de las conferencias es que te va a dar esa experiencia vital, positiva, ¿no? Para aplicar a tu vida diaria. Eso sí, yo teniéndote a ti, Fernando, aquí, no te voy a dejar escapar sin que me des al menos alguna clave. No me digas los diez pasos, porque eso se va a hacer muy extenso y no tenemos tiempo. Sí. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué primer paso podemos dar para afrontar nuestro día a día con otro estado diario? Quieres que te destripe un poco la conferencia, ¿no? Un poquito, hombre. En un minuto no tienes tiempo de mucho o dos, pero bueno, a ver. Bueno, pues mira, vamos a hablar de uno. Uno es, por ejemplo, júntate con gente positiva y evita gente que no cumpla los otros nueve pasos que se van a explicar en el congreso, ¿no? Ese sería el punto diez, el último de todos, júntate con gente positiva. ¿Por qué? Porque tiendes a ser y a parecerte a la gente que te rodea. Entonces, si tú te juntas con gente negativa, con gente que todo lo vea mal, con gente que está criticando, quejándose de la vida continuamente, ¿cómo vas a ser tú? Pues probablemente muy parecido, ¿no? Hay refranes en español que dicen, Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? O dime con quién andas y te diré quién eres. Sí, 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 sí. Pues son muy acertados, ¿no? Tiendes a ser y a parecerte a la gente con la que te juntas. Entonces, si tú quieres ser positivo, elige de manera consciente a la gente que te rodea. Bueno, no está mal. No está mal para empezar como un primer paso, para acercarse este sábado al congreso y descubrir este y muchos más asuntos que se van a tratar, para que todos consigamos ser una mejor versión de nosotros mismos, que dé gusto. Esto también se puede hacer al revés, que dé gusto estar con nosotros, ¿no? Que la gente nos quiera elegir, ¿no? Que uno se lleve bien consigo mismo y que disfruta en definitiva de la vida. Hay que pensar que el desarrollo personal es algo en donde alguna gente no hace suficiente hincapié y eso le lleva al sufrimiento. Y en este congreso va a aprender, seguro, seguro, ya no solo de una o dos de las conferencias, sino de las nueve conferencias, va a aprender claves concretas para el desarrollo personal. Y también una cosa más que hay que añadir, que hay que poner un poquito nuestra parte, ¿verdad? Hombre, la voluntad siempre está ahí, ¿no? Hay un viejo chiste que dice cuántos psicólogos hacen falta para cambiar una bombilla y la respuesta es que da igual el número de psicólogos que tengas, lo importante es si la bombilla quiere o no ser cambiada. Y con las personas pasa exactamente lo mismo. La decisión de cambiar es lo fundamental. Pues Fernando Pena, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Esperamos que tengáis un magnífico congreso que mucha gente lo pueda disfrutar, aprender y crecer en este segundo congreso del bienestar emocional y personal. Muchísimas gracias. Gracias a ti.